Estad atentos porque durante todo el vídeo van a haber vídeos escondidos de donde están las pulseras ¡Y ella! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué anda así? ¡Mireya! ¡Mireya! ¿Qué te pasa? ¡Oh my God! ¡Es que a mierda! ¡Mireya! ¡Oh my God! 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 Preparados Oye, no dice nada, se ha quedado en el suelo ¡Que viene por aquí! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Qué otros hay? ¡Esconderos! ¡Esconderos al lavabo! ¡Esconderos! ¡Chicos! ¡Venga! ¡Silencio! ¡Shh! ¿Qué hacemos chicos? ¡Estamos aquí esperando y está el zombi ahí fuera de Mireya! ¿Qué hacemos? ¡No nos vamos a quedar aquí todo el rato! ¡Tenemos casi algo! ¡Claro! ¡No nos vamos a pensar! ¡Vamos a pensar! ¡Podemos salir por esta mitad! ¡No! ¡Está una planta muy alta! ¡No, no, no! ¡Nos podemos caer por aquí! ¡Por aquí no podemos! ¡Por aquí no podemos! ¡Una pistola de agua! ¡Madre mía! ¡Por aquí no podemos! ¡Está muy alto y nos podemos caer! ¡Y teníamos que ir por esa escalera! ¡Pero está muy lejos! ¡También nos podemos caer! ¡Tenemos que pensar otra cosa! ¡No sé! ¡Madre mía! ¡Tenemos el zombi ahí fuera! ¡Vale! ¡Cómo curar un zombi! ¡Vamos a ver! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Espera! ¿Cómo curar un zombi? Vale, a ver... ¡Aquí! ¿Qué pasa? ¿Existe un antídoto anti-zombis? ¿Podemos conseguir un antídoto anti-zombi para curar a Mireia? ¿Y cómo se hace? Vale, espérate... ¡Comprar! ¡Pero va a tardar mucho! ¡Envío express 24 horas! ¡No podemos esperar 24 horas! ¡Pero tenemos que hacer algo! ¡Super express en una hora! ¡Vale, pedimos ese! ¡Pedimos ese! ¡Necesitamos curar a Mireia de este zombi ya! ¡Mireia, Mireia, Mireia! Pedir, enviar, comprar... ¡Vale! ¡En teoría tardará una hora! ¡Tenemos una hora! ¡Vale, chicos! ¡Tenemos una hora exactamente para que llegue el pedido y poder curar a Mireia del zombi! ¡Tenemos que llegar hasta abajo porque el pedido nos va a llegar abajo! ¡Claro! ¡Vamos a ver! ¡Silencio! ¡Atención, chicos! ¡Vamos a ver por qué hace rato que estamos y no oímos nada! ¡Silencio! ¡Vamos a ver! ¡Sí, gracias a quién! ¡Oh! ¡Chicas! ¡Ya no están las bolas! ¡No hay las bolas! ¡No están ni Mireia, zombi! ¡Ni las bolas! ¡Oh! ¡No las ha recogido! ¡Pero para qué las va a recoger un zombi! ¡Claro! ¡Es imposible! ¡Madre mía! Vale, chicos, estamos aquí en el comedor, pero no vemos a mi comedor, pero no vemos a Mireia, zombi! ¿Qué podemos hacer? ¡Bajamos! ¡No hay! ¿Habéis oído algo? ¡Sí! ¿A que sí? ¡Sí! ¿Dónde puede estar? ¡No sé! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Tenemos que bajar! ¡Pero tenemos que enfocar el antídoto que seguro que está a punto de llegar! ¡Claro! ¡Tenemos que bajar con mucho cuidado! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ven, a mí! ¡Ven! ¡Ven, a mí! ¡Ven, a mí! Vale, chicos. Estamos mirando y aquí no hay nadie. ¿Dónde puede estar el zombi? ¡No lo sé, a mí! ¿Es que...? Vale, lo que tenemos que hacer ahora es bajar abajo, Porque el paquete estará a punto de llegar Pero tenemos que ir con mucho cuidado Porque a lo mejor el zombie está abajo O a lo mejor coge el paquete No, 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 como coja el paquete Nos quedamos sin antídoto Para curar a Mireia, zombie Imaginaros que tenemos que estar siempre conviviendo con Mireia la zombie No, tendríamos que hacer algo Madre mía, no puede ser Vamos a bajar abajo Vale, seguro que no está aquí, ¿no? Vamos ¡Chicos! ¡El zombie! ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Madre mía! ¡El zombie va a pillar a las chicas! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Zombie! 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 ¡Que viene! ¡Que viene hacia mí! ¡Madre mía, chicos! ¡Que viene! ¡Chicas, no os mováis! ¡No os mováis! ¡Y ahora vengo a buscaros! ¡Madre mía! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Madre mía! ¡No viene! ¡Se ha quedado aquí! ¡Pero no puedo dejar el zombie con las chicas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Espera! ¡Yo ahora vengo! ¡Tengo que sacarlas de aquí! ¡¿Cómo puedo sacarlas?! ¡Es como! ¡Es como! ¡Tengo que pisar algo! ¡Vale, chicos! Están las chicas allí y me están diciendo que están ahí. Yo os digo, no salgáis porque va a venir el zombie a buscaros. ¡Necesito hacer algo! ¡Piensa, Luis! ¡Piensa! ¡Vale! ¡Se me acaba de ocurrir algo increíble! ¡Si no recuerdo mal, en el sillón donde yo leo, tengo una sudadera! ¡Entonces! ¡Vale, vale! Voy a hacer una cosa. Voy a bajar abajo para que no me oiga y la voy a llevar desde abajo a Giselle y Claudia por FaceTime y que me expliquen cómo está el tema. A ver, atención, chicos. ¡Silencio! Vale, chicos, estoy aquí en el cine. Voy a llamar a Giselle y Claudia desde FaceTime para explicarles el plan y que me enseñen cómo está el zombie. Porque no sé si los ha pillado o los está persiguiendo por el comedor. Imaginaros, chicos. Vale, FaceTime a Giselle y Claudia. Madre mía, que estén bien, por favor. ¡Chicas! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Contadme un poco. ¡Qué tal, papada! ¡No podemos salir! ¿Podéis salir, por ejemplo, por algún lateral? ¡No, porque está entre medio, se va moviendo y nos va a oír! ¡Madre mía, madre mía! Tengo un plan, pero no sé si podéis hacerlo. Mirad en el sofá donde yo leo. ¿Veis que hay una sudadera? ¡Sí, de color amarillo! ¡Sí, perfecto, genial! Pensaba que no estaba, pero sí. Tenéis que cogerla y ponerla en una silla del comedor. ¡Vale, perfecto! Para que yo me haga pasar por como si estuviera allí. Como el zombie no ven muy bien, supongo... No hagáis mucha voz. A ver, enseñadme, enseñadme cómo está. ¡Madre mía! ¡Está tirando los cojines! No lo puedo creer. Pero ¿cómo es posible? ¡Madre mía! ¡Mirad, mirad, 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 chicos! ¡Oh, my God! ¡Vale, vale! ¡Ya está bien, ya está bien, chicas! ¡Esconderos, que os puede ver! ¡Madre mía! ¡Vamos a poner la sudadera! ¡Vale, perfecto! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Coger la sudadera y la ponéis! ¡Escuchadme una cosa! ¡Y cuando pongáis la sudadera con mucho cuidado, dejáis el teléfono allí! Porque entonces yo hablaré fuerte y el zombie se irá a la silla. Y entonces vosotras tenéis que pasar por detrás. ¡Un momento, un momento! ¿Lo habéis entendido bien, chicas? ¡Ya se están yendo a poner la sudadera! ¡Madre mía! ¡A ver si os va a pillar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, ir a poner la sudadera, chicas! ¡Vamos, os cuelgo! ¡Y ahora cuando estéis, llamadme! ¡Madre mía, cómo funciona! ¡Este plan va a ser increíble! Yo de mientras voy a esperar aquí porque tiene que llegar el antídoto. Y cuando llegue el antídoto, lo vamos a preparar y se lo vamos a poner a Mireia para que vuelva a ser la de antes. La echamos mucho de menos. Y así, zombie, no podemos convivir con ella porque empieza a tirar cosas. ¡Madre mía, a ver si me llaman! Voy a esperar la llamada. ¡Corre, Luis, el que viene! ¡Ya, ya me saco la piel! ¡Vale, voy a estar fácil! ¡Corre, soy el que viene! Vale, chicos, me está llamando ya. Tengo que hacerme pasar como si estuviera sentado en la mesa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy aquí sentado! ¡En la mesa! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 Vale, chicos, ha tenido que funcionar. ¡Ha tenido que funcionar, chicas! ¡Oh, my God! ¡Por fin estamos aquí! ¡Oh, my God! ¡Os ha costado mucho! ¡No! ¡Madre mía, madre mía! Vale, tiene que estar a punto de llegar el antídoto. ¡Sí! Lo hemos pedido. Vamos a esperar, a ver. Que llegue ya, que llegue ya. No podemos esperar. Imaginad que baja por aquí. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Oh, my God! Vale, a ver. ¡Se ha oído el timbre! ¡Habrá llegado ya! ¡Vamos, vamos a ver, vamos a ver! Vamos a ver. Ha tenido que llegar ya el pedido. Chicas, vamos a tener el antídoto ya para poder salvar la mirella del zombie. Vamos a ver. ¡Madre mía! ¡Atención, chicas! ¡Cuidado! Danger, radioactivo material. ¡Zombie! ¡Mira! ¡Zombie antivirus! ¡Es el antivirus! ¡Tenemos el antivirus! ¿Y esto qué es? ¡Zombie! ¡Departamento de defensa de zombies! Antivirus. ¡Una dosis para vacunar! ¡Zombie antivirus vacuna! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Chicos! ¡Tenemos ya el antídoto! ¡Vamos a ver! ¡Madre mía! ¡Ulo! ¡Radioactivo material! ¡Chicos! ¡Tenemos el antídoto anti-zombie! ¿Crees que va a funcionar? ¡Yo creo que sí! ¡Madre mía! ¡50 mililitros! ¡Oh! ¡Está hecho de hoy! ¡Atención! ¡Oh! ¡Danger! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Abrimos a ver lo que hay! ¡Sí, sí! ¡No sé! ¡Oh! ¡Esto es muy... ¡Es que da mucho, mucho respeto esto! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh my God!